Ya te encontraré indestructible e incondicional Si te encontré sin bar y no barró Dale que Pedrito está durmiendo hoy el sol a sol Casi que en las aguas de un lugar azul desperté Tendido en el suelo se cura la prisión de un placer No desbarates mi piel así, no la estrujes Si te encontré sin bar y no barró Que tan bueno está dormirse hoy el sol a sol Tendido el mendigo herido sobre el lomo de un chofer Que lleva este día y lleva siempre al todo Puede ser con su herida de río o mar Oh, 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 oh... Oh, 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 oh Oh, 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 oh